Contras de una amistad con derecho. Una amistad con derechos, también conocida como, amigos con beneficios, implica una relación en la que dos personas mantienen una conexión amistosa mientras también participan en actividades sexuais sin compromiso romántico. Aquí tienes algunos contras de este tipo de relación. Riesgo emocional. Existe el riesgo de que uno o ambos participantes desarrollen sentimientos románticos o emocionales más profundos, lo que puede llevar a tensiones o conflictos en la amistad. Confusión de expectativas. Pueden surgir malentendidos sobre las expectativas y límites de la relación, lo que puede generar frustración o resentimiento si no se abordan adecuadamente. Impacto en otras relaciones. Las amistades con derechos pueden afectar negativamente otras relaciones románticas o de amistad si alguno de los participantes se involucra emocionalmente con otra persona. Posible pérdida de la amistad. Si la relación sexo termina, puede ser difícil volver a la dinámica original de amistad sin experimentar tensiones o sentimientos incómodos. Una amistad con derechos puede proporcionar satisfacción física y compañerismo, pero también conlleva riesgos emocionales y complicaciones potenciales. Es importante que ambas partes establezcan límites claros, se comuniquen abierta y honestamente, y estén preparadas para abordar cualquier cambio en las dinámicas de la relación a medida que evoluciona.